¡Suscríbete al canal! ¿Laboratorio o vaquero? Mengs quiere jugar a ser dios literalmente. Hice esa cosa y muchas más. A saber cuántos laboratorios tiene por ahí. Genial. Como si no tuviéramos suficiente con los Zer, tenemos a Mengs creando sus propios monstruos también. No lo sé. No lo sé. When you don't believe the world I think... Kate Lockwell para la UNN. Donnie Vermillion sigue de baja. Mejórate, Donnie. Comienza hoy nuestra serie dedicada a la corrupción en el gobierno del dominio. ¿Hasta dónde llega? Pero esta noche me gustaría retomar el tema de la caída de Tarsonis. Familias desgarradas, literalmente, a manos de los salvajes Zer. Montañas de cadáveres, ciudades desiertas. Volvamos a poner ese vídeo. Comenzaré este sector. Lo veré reducido a cenizas. ¡Eh, alto! ¡No podéis entrar aquí! Por orden de seguridad del dominio, este noticiario está cancelado. Al fin detenemos, Arturus. No está mal ver a los medios acribillándote para variar. Has venido al lugar apropiado. Pues, bueno, perfecta... Oye, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo está en marcha para el acto final. La invasión de la colmena principal Cerkenchar. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Asegúrese de estar totalmente preparado, comandante. El destino aguarda. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Océanos de fuego, tormentas tectónicas y una atmósfera que quemaría vivo a un nombre. Pero está todo planeado. Los Zerg son imprevisibles, general. No van a encajar en sus preciosos planes. He dirigido cinco invasiones contra el enjambre. He luchado mientras usted y sus amigos terroristas se escondían bajo las piedras. Todos somos conscientes de sus victorias, general. He invitado al comandante Rhaenor a venir para que nos ayude con cualquier posible imprevisto. Parece que lo tienes todo pensado, chaval. He invertido demasiado en esta empresa como para que fracase. A propósito, creo que el siguiente paso le va a gustar. Valeria. Me informan de que te has llevado a la mitad de la flota. Quiero que me expliques por qué. Padre, estoy a punto de conseguir aquello que tú nunca lograste. Hoy derrotaré a la reina de espadas y aseguraré la paz en todo el dominio. Con este acto, la gente finalmente verá que soy un heredero digno. A lobo tu iniciativa, hijo, pero creo que esto te supera. ¿Qué te hace pensar que tienes la experiencia más... ¿O estás solo, Arturus? Rhaenor. No sé de qué cloaca te habrá sacado mi hijo, pero tú sabes que esa perra traicionera no tiene salvación. Y tú tampoco. Eso ya lo veremos. Cuando esto acabe, tú y yo arreglaremos cuentas pendientes. Todo lo que podía desear. Cuidado, chaval. Estás jugando con fuego. ¡Príncipe Valerian! ¡Se acercan oleadas de Zerg! ¿Ya? Despejad el puente. Tengo una batalla que ganar. Os veré a todos en tierra, chicos. Mi rastro de los equipos Bravo, Echo y Delta. Repito, Alpha ha perdido contacto con todos los que han envuelto. ¿Dónde coño está el mando? ¡No tengo apoyo! ¡Hay Zerg saliendo! ¡Estamos ardiendo! Repito, hemos perdido toda la potencia. ¡Están saliendo del suelo! ¡Cualquiera en esta frecuencia! ¡Cualquiera en esta frecuencia! ¡Necesitamos cobertura! ¡La necesitamos ya! ¡Mierda! ¡Avisé de que un ataque frontal no funcionaría! ¡Has estado jugando con nosotros! Bueno, amigo, al menos estamos vivos. Parece que los pocos destacamentos que llegaron a la superficie están desperdigados por todos lados. ¿Crees que la muerte es lo peor que te puede pasar aquí? La infestación es lo que te espera. Pronto todos servirán al enjambre. Intenta entrar en nuestras cabezas, amigo. Tenemos que aguantar. Si continuamos con esta locura, necesitaremos reunir a todos los supervivientes. Comandante, destacamentos del dominio siguen aterrizando a su alrededor, pero están en mal estado y bajo intenso ataque. Venga, salgamos ahí a salvarles el culo. Tenemos que reunir un ejército de la hostia, o no detendremos a Kerrigan ni de coña. ¿Qué es la retaguardia? No hay suficientes minerales. Comandante, el análisis está que te invito a que los fútiles superan ampliamente el número. No hay suficientes minerales. Matt, infórmame de las cápsulas a medida que lleguen a Cha. Si podemos rescatar suficientes antes de que las alcancen los CERN, puede que salgamos de esta. ¡Habla! No hay suficientes minerales. Señor, se acerca una cápsula de lanzamiento. Aterrizará cerca de su posición en breve. ¡Habla! ¡Habla que tengas! Sigue. Vale. Tenemos que encontrarlos antes que los CERN. ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! Adoro tu forma de alimentar sus esperanzas, Jim. Adelante. Traeros a mi puerta. Como corderos camino del matadero. ¡VC listo! No le hagáis caso. Concentraos y saldremos de aquí juntos. ¡VC listo! ¡Sí! ¡No lo dudes! ¡VC listo! ¡VC listo! ¡En toda la boca! Señor, detecta una cápsula de lanzamiento. Entendido. Con calma, machote. Espero que esto merezca la pena. ¡VC listo! Lo haré. Están atacando. ¡VC listo! Con calma, machote. ¡En marcha! ¡VC listo! ¡VC preparado! ¡Recibido! ¡VC listo! Espero que esto merezca la pena. ¡VC listo! ¡VC listo! ¿Quién quiere un poco? ¡Estoy en ello! ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! ¿Quién quiere un poco? ¡VC listo! ¡VC listo! Enviando coordenadas a una cápsula cercana. Con calma. Todos. ¿Quién quiere? Espero que esto merezca la pena. Armado y te estaba. Tienes toda mi atención. Preparado para Freya. Espero que... No me dejes tirado. Dio de da. ¿Me vas a dar órdenes? Todos a una, chicos. ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. ¿Le vas a dar órdenes? Lleva a la fábrica a la zona de aterrizaje y ponla a trabajar. Están atacando la base. ¿Qué tal si me echas una mano? No. No. Todos a una, chicos. Recibido. Extraordinario. Señor, otra cápsula de lanzamiento cerca de su posición. Puesto. Afirmativo. Anexo. Anexo completado. Hecho. ¿Qué quieres? Mejora completada. Espero que esto merezca la pena. Hecho para la batalla. ¿Le vas a dar armado? Vamos al combate. ¿Quién quiere un poco? ¡Claro! ¿Qué tal si te echas una mano? ¡Oh! ¡Es un placer! ¿Quién ha llamado a la flota? En ruta. Mayday, mayday. Al habla el general Warfield. Mi nave está sufriendo grandes, grandes daños. Adiós, general Warfield. Aplica la nave del comienzo al alcance. Mi nave ha caído. No, 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 no en las pérdidas. No tenemos posición, pero necesitamos ayuda. Ya llegamos, general. ¡Aguante un poco! Joder, ni siquiera nos oye. Solo podemos llegar a Warfield a través de esas orugas nidos. Menuda invasión. Están corriendo a la base de nuestros enemigos. Deberíamos movilizar todo lo que tenemos para llegar hasta Warfield. Warfield no vivirá mucho más. Mis mascotas seguirán el rastro de su miedo y el de sus hombres. No hay nada que puedas hacer. Estás muy habladora, Carriga. Puede que lo que huelas sea tu propio miedo. Sigue. Por bien. Bien, vamos. Bien. Señor, una nueva cápsula cerca de su perímetro. Ah, ¿sí? Arma. Puedes que estén un sufrimiento. Le das espero que estén. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. Danos lo más fuerte que tengas. Están atacando la base de nuestros aliados. 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 Lo que necesitamos es apoyo aéreo. Pon a salvo el puerto Estelar detrás de la línea de fuego. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. ¿De aquí a ver? ¿Me llamaban? Están atacando la base de nuestros aliados. Mejor, están atacando la base de nuestros aliados. Otra cápsula aterrizará cerca. Listo para saquear. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. Amexo completado. Con la base de nuestros aliados. Agoste. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando. Solicito asistencia Están atacando la base de nuestros aliados Señor, múltiples cápsulas de lanzamiento entran en la atmósfera No creo que pueda rescatarlas a todas No con tantos Zerg en la zona Mierda Rescataremos a los que podamos Pero no creo que todos sobrevivan a esto Que quieras Sí, comandante Están atacando la base Estoy hasta el cuello Están atacando la base de nuestros aliados Solicito asistencia Está atacando la base de nuestros aliados Mejora completada Están atacando la base de nuestros aliados Otra oleada de cápsulas de lanzamiento, señor Sería peligroso intentar rescatarlas a todas Estáis locos por haber venido Comandante Las últimas cápsulas de lanzamiento del dominio han aterrizado en Char Parece que estamos solos, chicos Están atacando Están atacando la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados Bien, así VPE preparado Están atacando la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados VPE preparado Tampo de la base de nuestros aliados Tampo de la base de nuestros aliados Están atacando la base de nuestros aliados ¿Me llamabas? Sí, comandante Tampo de la base de nuestros aliados ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando la base de nuestros aliados ¡No puedo detenerlos solos! Gas de espera insuficiente Están atacando la base Están atacando la base de nuestros aliados ¡No puedo detenerlos solos 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 sol Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando la base de nuestros aliados. ¡Estoy hasta el cuello! ¡Están atacando la base de nuestros aliados! Están atacando la base de nuestros aliados. 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 ¡Vamos! Oí que necesitabais ayuda, chicos. Hemos venido lo antes posible. No es momento de echarse la siesta, general. ¡Grandísimo, hijo de puta! ¡Jejeje! ¡No esperaba verle por aquí! Eh, tíos, odio interrumpir, pero los nativos están un poco nerviosos. Gracias por el rescate, pero espero que no vendáis solos. General, ya sabe que siempre tengo un as en la manga. Quizás seas un maldito pirata, Raynor, pero hoy has salvado a mis chicos. Y no lo olvidaré. Pura rutina, general. Para mi el Flying Amor Gracias.